Vamos a competir, Andrés Chucho. ¿Campeón? ¿Campeón de quién nomás? Bueno, Campeón Americano Juvenil, Disqueño Panamericano Juvenil también y ahora estoy en Cataluña. ¿En cuántos kilómetros? En 10 y 20. ¿Ya estás en mayor? Sí. ¿Ya creciste? Ya toca. ¿Qué linda? ¿Y en día que eras de Olimpiados? Bueno, sí, ya fuimos a Beijing y ahora estamos a los 32. ¿Y llegaste medio a Sakipai o no llegaste medio a Sakipai? ¿De cuántos 32? Como de 80 y algo por ahí. ¿Y en puñetes quién gana? ¿Vos de Jefferson o el Sakipai? Sería el Darce. Sí, entonces ahí tenemos los uniformes para que puedan el equipo de Seguro. Muchas gracias, güey. Está tricoloso, güey. ¿Te gusta? Viste, te cosía. Nos queda bien el tricolor, güey. Está de más, de más. Si me pudiera besar las changas también. Ya hemos respirado, ya nos hemos concentrado. Ya sabemos la técnica, pero ¿cuáles son las reglas? ¿Hasta cuánto se juega esto? ¿Hasta 15? La marcha se fundamenta en la técnica depurada, en no doblar rodilla y no flotar. No doblar rodilla. Cuando hace el desplazamiento y entra en contacto no tiene que estar doblada la rodilla. Y así mismo, sí, debe estar recta. Adelante recta. Ah, o sea, no hay cómo despegar. Exacto, perdiendo el contacto con el piso. La rata te pierde el contacto con el piso y está corriendo. Sí, cuando estás haciendo así, estás flotando y esa es ¿Cómo estás haciendo? Cuando estás flotando. Entonces, quiere decir que estás perdiendo el contacto con el piso y esto es prácticamente la técnica de carrera. ¿Esto también sirve para el entrenador? Claro, no, no, para dar esto. ¡Marcha bien, carajo! ¡Marcha bien! ¡Marcha bien! ¡Marcha bien! ¿Cómo está? ¿Su señora tiene esto en la casa entonces? Tres. Tres patas se van de la casa. Y a ver también si no le sirve de juez puede jugar ping-pong con esto, ¿no? Listo, vamos. Listo, entonces la competencia. Todos a marchar. Bueno, listos, muchachos. A ver, todos pongan la mano aquí. Pongan la mano aquí. Pongan, pongan. Pongan, siguen la mano. Pongan. ¡Uno, dos, tres! ¡Pongan! La competencia del día de hoy va a ser de 20 kilómetros. Estamos aquí con los dos representantes de Ecuador. ¡Ya va! ¡Ecuador, Ecuador! ¡Un vacaso, por favor! ¡Ecuador! ¡Ecuador, Ecuador! ¡Carusto, Ecuador! ¡Pr witness! ¡Pr Pierce! Muchas gracias. ¿Este no está baviado? No, ¿cómo va a ser baviado? No, pregunto, mamá. Sinceramente, sinceramente, ¿cómo lo sé? Sinceramente. Con grandes condiciones de ser atletas. No, usted es muy amable, la pena. Atleta es máster. No, 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 no. Nunca es tarde para aprender. Profe, menz sana, incorporo y fuerte. Así es, es lo que se debe aplicar. Sí, así que nuestros mensos, sanos, en cuerpo de... ¿Cuándo tendrá el próximo campeón? Para eso estamos trabajando y todos estos programas van a servir para motivar y proyectar nuevos valores. ¿Y ustedes quieren practicar marcha? Que venga acá, ¿cuándo? Que venga acá cuando quiera. Aquí ya están invitados ustedes para entrenar. Muchas gracias. Desde la próxima semana. ¿Quién va a ser el próximo campeón? ¡No! Eso, todito, es que lindo. Así que, profe, muchísimas gracias aquí es Tom Sucre por sus molestias. Dios le pague, ¿no? Eso, muchísimas gracias Tom Sucre. Gracias, un gusto. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.